Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rodrigo Valle de Paz, atleta IFE Pro. Quería invitarlos al seminario de musculación que la empresa YCH Nutrition que está organizando en tres ciudades de Perú, Lima, Cusco y Arequipa. El seminario estará a cargo de Roberto Castellano, Elena Ardoñez, ambos campeones europeos reconocidos por la UAVA y la IFE. Académicamente, Roberto es licenciado en Ciencia de la Actividad Física y Deporte, grado superior en Nutrición y grado medio en Farmacia. En el seminario se van a tocar tres temas, top 5 de suplementación deportiva, top 5 de entrenamiento y farmacología. El evento se desarrollará en el Hotel Casa Andina, va a haber alimentación gratuita para cada participante y certificación por asistencia al evento. Bueno gente, los espero el 30 de noviembre en la ciudad de Lima, vamos a estar el 4 de diciembre en Cusco y el 7 en Arequipa, así que los espero.